La nueva era que se abre en los entornos TIC está fuera de los computadores de sobremesa tradicionales. La incorporación de procesadores sencillos y de conectividad a la red con capacidad de direccionamiento en dispositivos de electrónica de consumo pero también en dispositivos cotidianos como ropa, accesorios, electrodomésticos o coches permite hablar de una evolución que va del internet de los computadores al internet de las personas y finalmente al internet de las cosas. Aunque es difícil realizar predicciones se espera una evolución exponencial del nuevo paradigma desde ahora hasta el año 2020. La conectividad de todo tipo de dispositivos cotidianos no aporta mucho valor en sí misma. Pero si se emplea para implementar inteligencia ambiental, es decir, para que todos los objetos conectados entre sí colaboren para hacer nuestra vida más sencilla, fácil y eficiente o sostenible, se pueden comenzar a hablar de smart places. Smart home, smart grid, smart car, smart city. En este contexto se suele considerar que la arquitectura de referencia presenta tres capas. La primera, la que interactúa con el mundo físico y se compone esencialmente de sensores, controladores, actuadores y distintos tipos de procesadores. Pero también de dispositivos de electrónica de red que permiten que el mundo físico se comunique con el resto de capas de la arquitectura. La segunda, inmediatamente por encima, proporciona las capacidades de comunicación y de gestión de eventos. Es la capa de Internet of Things en sí misma. Y la tercera es la Web of Things, estrechamente relacionada con cloud computing, que proporciona el almacenamiento, la visualización, la analítica y en general las APIs que permiten desarrollar todo tipo de aplicaciones para los usuarios finales. Todas estas capas tienen sus propias necesidades en cuanto a la gestión de identidades, el control de acceso y la seguridad. Aunque la seguridad es una gran preocupación en Internet of Things, todavía hay poco trabajo hecho en este campo y apenas ningún estándar o iniciativa global. Hay un proyecto muy interesante para un top 10 específico de WASP, que identifica las siguientes amenazas para estos nuevos contextos. Además, se están observando los primeros casos de malware específico para Internet of Things y de utilización de dispositivos en el mundo físico, los de la primera capa, como plataforma para spam o para ataques de denegación de servicios distribuidos, por lo que queda aún mucho trabajo por hacer.